Eso de las una y pico de la noche, de la madrugada, dos muchachos vinieron y bueno, fueron en busca de la moto y sufrí un robo. Me apuñalaron ahí en el momento, vendría a ser acá en la costilla, y nada, pasó lo que tuvo que pasar, fueron directo a la moto y nada, se la entregué y bueno. La moto que hacía muy poquito la habías comprado. Hace poquito la había comprado ya la semana pasada, ya lleva su primer cuota pagada de las 18 que van, y no, está esa angustia, esa bronca que uno hace su esfuerzo y terminar así, ¿no? ¿Amenazaron previamente? ¿Fueron muy violentos? No, no, sí, fueron violentos, fueron a la fuerza, fueron a eso, nada más. Fueron así de golpe. ¿Y es la primera vez que te pasa algo así en el barrio, qué sabés respecto a la situación de seguridad? Bueno, seguridad, creo que, como hoy decía, hoy a la mañana, creo que en todo barrio. Se necesita seguridad acá, seguridad allá, y no, no, muy inseguro. Y tengo dos puntos, la herida se ve que no fue tan, tan grave, sí, se ve que fue bastante duro, se ve que al ser rápido, como que rebota y no alcanza a herirlo lo suficiente. Gracias. 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 Gracias.